Católica Radio te presenta la cápsula informativa del día Adolescente secuestrada es rescatada luego de realizar una señal que aprendió en redes sociales La joven de 16 años que no ha sido identificada había sido reportada por sus padres como desaparecida en Carolina del Norte Dos días más tarde, la fémina fue ubicada en el estado de Kentucky por un conductor que se percató de la señal de auxilio promovida en la red social TikTok que ésta había realizado El movimiento utilizado para que las víctimas de abuso pidan auxilio consiste en levantar la mano, dejando a la vista la palma, meter el pulgar hacia adentro y cerrar, tapando con el resto de los dedos el pulgar El testigo reconoció el gesto, persiguió el vehículo y llamó a las autoridades para informarles sobre su ubicación Posteriormente, el conductor, un hombre de 61 años, fue arrestado y la joven fue liberada en buen estado de salud Para Católica Radio, Verónica Rosario